¡Llegó el doctor! ¿Dónde está el doctor? Por favor chicos, les pido que vayan a buscar al doctor porque necesito que venga esta batalla. Venga Carlitos José y Carlitos Menéndez. Venga por favor, no se me hagan los locos. Esta batalla va a arrancar en este momento. El público los ha pedido, el público los quiere ver. Bueno, no sé si los quiere ver, pero... Espero acompañar, míreme, no nos va a hacer quedar mal. ¡Pues! ¿Lleva el doctor? ¿Está? ¿No llega el doctor, chicos? Si no llega el doctor, les toca a ustedes. ¿Pero por qué? ¿El doctor dónde está? No les toca a ustedes. ¡Uy! Va a ser más fácil hacer pedazos a Carlos José. No sé. Chicos, colóquense por favor en sus lugares porque yo necesito libres de espacios. Para traer a nuestra artista invitada que será quien se encargue de calificar esta noche en esta Impro Batalla. Por favor, bienvenida. ¡Carolina! ¡Venga por acá! ¡Carolina, no! ¡Venga con nosotros! ¡Bienvenida esta noche! Ella es cantante muy reconocida. Ha estado en escenarios junto a artistas muy grandes como Celia Cruz. Bueno, sí. Realmente es para mí un verdadero placer estar de regreso en Ecuador. ¡Eres nuestro! No estaba así muchísimo tiempo. Ya los extrañaba. Estoy de regreso con clásicos que enamoran y me encanta porque he tenido la oportunidad de estar obviamente pues con Celia Cruz como tú lo mencionaste, pero ahora estoy reviviendo todos estos clásicos de Selena, de Natuja, de las chicas del can. Y con la actitud que te manejas. Con la actitud correcta. Con talla de energía todo el estudio. Me encanta. ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! Disfruta de este programa. Nuestra intención siempre va a ser recibirte las veces que tú desees. ¡Gracias! Que esta sea tu casa. Ahora yo te invito a que te juntes a Tabita. Tabata Galvez es una actriz muy reconocida en nuestro país. Quiero, 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 quiero. Voy para allá. Para que estés de jurado. ¡Claro! Para que estés de jurado. Ellos van a desempatar entonces, producción. ¿Les parece? Nosotros queremos a Carlitos. ¿Dónde se hizo la votación? ¿Tiraron la moneda o algo? ¡Que sea justo esto! ¡Que sea justo! Les cuento lo que va a pasar. A ver, jurado, atención. Los Carlos van a bailar juntos. Van a bailar los dos a la vez. ¿Ok? Llegó el doctor. O sea que esto no es los dos. Esto es los tres. Parece que esto es los tres. Van a tener que decidir quién lo hace mejor haciendo el show al mismo tiempo. ¿Ok? ¿Quién logra resaltar más en su show? Necesita quitarse el apuntador. Si quiere también el ternito. El doctor está que se... ¡Ahí viene el doctor! Se hizo nuestro sueño en realidad. Llegó el doctor. No se le hizo ocho. Muy bien, doctor. Muy bien, doctor. Doctor. Présteme atención. Va a tener que bailar junto a los Carlos haciendo este show. Observen, por favor. Vamos a arrancar con la caracterización a la cuenta de cinco. Cinco, cuatro, tres. El doctor tiene un requisito para bailar. ¿Cuál? Que lo mencione en la cuenta de Instagram para que el centro siga. ¿Cuál es la cuenta del doctor? Doctor Dávila Danilo. Así que sígalo. Tira, eso no es. Tres, dos, uno. Ahora arranca la caracterización. Tendrán igual minuto y medio para caracterizar estos tres personajes. Fernando Belli junto a Carlos Carabalí. Van a tener que caracterizar a Carlos Menéndez, Carlos José Matamoros y el doctor Danilo Dávila. ¡Ay, Dios mío! Les tocará hacerlo conmigo. ¡Qué horror! Vamos, vamos, vamos. ¡Cálculo! ¡Cálculo les saldrá bien! Carlos José se presta para todo. No me despeinen, dicen. No me despeinen. ¡Vamos, mi doctor! Carlos Menéndez, en cambio, ya está del otro lado. No le cortes nada. Le tocó la peluca. Le tocó ser rubio esta noche a Carlos José y el doctor. ¡Pobrecito! Perdónenlo, por favor, todos sus pacientes. La vía para el doctor. Y el consultorio móvil de Daulis, si es que sigue por allá el doctor. Perdónenlo. Su intención no es esa. Él viene a curar acá a los participantes. Pero ¿quién quita y se vuelva talentoso? Es esta noche. No hay que quitarle la oportunidad. Estamos llegando al minuto, chicos. Carlitos, Carabalí. Por favor, caracterizan rapidito estos chicos junto a Fernando Vélez, que son unos maestros del arte, caracterizando. Vamos a descubrir si lo hacen súper bien esta noche. Chicos, un minuto, diez segundos. A punto de estar estos locos. ¡Loco mía! ¡Oye, el doctor! ¡Pobrecito! ¡Que le vamos! ¡Me da pena! Que me gradué de doctor, decía. Que era especialista, decía. Chicos, acaba el tiempo. Tres, dos, uno. Ahora. Muy bien. Prepárense. ¡Va a arrancar el doctor! ¡Pobrecito! ¡Va a arrancar el show! Ahora, cuento de cinco, cuatro, tres, dos, uno. Loco y pizza, loco y pizza, loco y pizza. Sexy y pizza, loco y pizza. Mari y pizza. Muy bien, bendito el show, por favor. Carolina Lau, espero te haya gustado este show. Bueno, mira, realmente, realmente estoy más que sorprendida. Yo por un momento dudaba de las actitudes, ¿no? ¿Te explico algo? El doctor parecía como que asistiendolos, ¿no? O sea, asistente. Se olvida de que es doctor, no asistente. Doctor, doctor. Pero realmente los Carlos me sorprendieron muchísimo. O sea, la actitud ya quisiera, lo comía, tener el desempeño que tienen ustedes, muchachos. Pero a ver, tienes que elegir entre uno de los tres, ¿cuál te gustó más? Oh, por Dios. Yo pensaría que me quedo con la actitud esta como extraña de Carlos José. ¿Carlos José? Sí, sí, sí. ¿Segura? Doctor, ¿por qué me mira así? ¡Pobrecito! ¡El doctor! ¡Ay, no! Ya, está bien, ¿te quedas con Carlos José, entonces? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se queda con Carlos José? ¿O con Carlitos Menéndez? El doctor parece a Cristóbal Colón. ¡Dios mío! Ok, ok, yo me quedo... Esto está difícil. ¡Ay, yo me quedo con... Ok, con Carlos José. Ya, ok, Carlos José, Carlos Menéndez, preocúpese, si Tabata no lo elige, queda como puerco y toda su carrera se va al piso. Vamos a ver, Tabita. Bueno, a mí me encantaron porque se ven regios, los tres deberían estar ya listos para hacer algo juntos. Regios, el doctor tiene esa paz que necesita un grupo musical, bailarines. Carlos José, Carlos José Matamoros tiene el brillo, pero Carlos Menéndez tiene el talento, tiene el baile, tiene la actitud, tiene la parada. ¡De la vuelta, por favor, Carlos Menéndez! ¡De la vuelta! ¡La vuelta! ¡Eso es! ¡Eso es! La gringa está preocupada por la situación de Carlos José. Mi amor, perdóname, pero se nota que la señora Tabata Galvez está opinando porque Carlos es su amigo. ¿Cómo va a decir que se parece a Locomía si se parece al sobrino del conde Drácula, este señor? No, 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 yo estoy siendo súper imparcial. Habló, pues, malicha. O sea, yo pensaría que realmente aquí puede haber perfectamente un empate, porque lo hicieron increíble, muchachos. No, qué parte. Desgraciadamente, aquí no puede haber empate. No, no puede haber empate. Tienes que decidirte. Pero escúcheme. Parece ser que nos vamos a decidir por uno de los dos, Carlos. Que por lo menos le dé un punto por uno de los dos, Carlos. Vamos a ver qué dice el público. ¿Qué dice el público? ¿Carlos José, Carlos Menéndez o el doctor? Elijan, elijan ustedes. El doctor, tiene barra propia. ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres? Ya, el público eligió a Carlos Menéndez. El público elige a Carlos Menéndez. El pueblo es la voz de Dios. Ok. Creo que el doctor es el ganador de esta noche. ¿Sabe qué? El pueblo eligió al doctor. Nosotros tratamos. Haciendo que el doctor me haya vencido, pero jamás, jamás Gargamel. El doctor, factor sorpresa del concurso, el doctor. O sea, ustedes votaron por la Mona Lisa. Asistente, la actitud, esa tranquilidad, esa paz que transmite el doctor. Venga para acá, doctor. Tiene que hablar, por lo menos, diga unas palabras que se hace aquí el solapado. Y bien que anda bailando aquí tras cámara. Gracias a Priscila, a Jean Paul, por esta obra de arte. Gracias, gracias a todos. Algo que decirle a sus pacientes. Bueno, no sé qué me dirán mañana, pero todo el día estaba estresado por eso. ¿Empezaron los contratos? La Mona Lisa. La Mona Lisa. Están que lo critican hasta sus amigos, pobrecito. Ya lo perdimos al doctor definitivamente. Por si acaso, si quieren tener al grupo Locomía con C. Nosotros somos Locomía con C. En todo caso, si lo quieren tener en sus fiestas patronales, ustedes pueden llamar y comunicarse directamente al Instagram de Tabata Galvez, que es nuestra manager. A ver, no. A ver, escuchen algo. Aquí hay un grave problema. Para cambiar de nombre, tiene que a los tres preguntarnos. Yo me voy por en vez de Locomía, Nos Comía. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ya sé lo que quiere decir Carlitos. Porque, por ejemplo, yo, tú, él, nosotros. Nosotros se abrevia como Nos. O sea, Nosotros Comía. ¿Verdad? Linda tu aclaración, Carlitos. Qué agrio que es la maniche. Qué linda tu aclaración. Pero en todo caso, si quieren contratos, por favor, arroba Tabita Galvez. Ahí estoy dispuesta para... Muy bien, muy bien. Soy la manager de ellos. Doctor, felicitaciones. Gracias, Carolina. Carolina Laó, muchísimas gracias por esa devolución. Más adelante vas a estar cantando con nosotros. Así que no te vayas. Claro que sí. Te quedas ahí sentadita. Muchas gracias. Y eso que no nos han visto hacer todavía las Pandoras, mejor todavía. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Uy, no, qué miedo esto ya. Se está saliendo de control un poco, producción. ¿Cómo controlo esta situación? Explíquenme ustedes. Bueno, seriedad, por favor, seriedad. Pero Karin, dile que ya se terminó la improbatalla. No sé, es que es difícil sacarlo de los personajes. Que se salga del personaje ya, por favor. Sí, sí, sí. Ya perdiste, Carlos José. Que uso a salir del personaje.